...para presentar la primera edición del concurso de fotografía Objetivos sin Barrera. Es una iniciativa conjunta de la Diputación de Badajoz y APAMES con la que queremos poner en valor los avances que en materia de accesibilidad e integración se han hecho los últimos años en la provincia de Badajoz. Por eso, con este primer certamen de fotografía vamos a premiar aquellas imágenes positivas que reflejan la integración de las personas con discapacidad en el entorno de nuestros pueblos y en cualquier ámbito de la vida. Se trata de que cualquier persona sin límite de edad pueda aportarnos su visión de la accesibilidad desde una perspectiva afirmativa. Sabemos de primera mano los esfuerzos que en los últimos años están haciendo todos los municipios de la provincia para eliminar las barreras arquitectónicas y ofrecer dependencias y espacios públicos que sean perfectamente compatibles. Eliminación de escaleras y bordillos, instalación de ascensores, remodelaciones de calles para convertirlas en plataformas únicas son algunas de las mejoras que se están introduciendo en nuestros pueblos y que está cambiando la relación del ciudadano con el entorno urbano. Esto es precisamente lo que queremos resaltar con este concurso de fotografía, el cambio en el diseño de nuestros pueblos, pensando sobre todo en el ciudadano. Estamos siendo capaces de recuperar el espacio público y lo hacemos, además, pensando en todos, porque de nada nos sirve dotar a los municipios de una magnífica infraestructura y dependencias municipales si no logramos que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ellas en unas condiciones de plena igualdad. Así, con este objetivo de reconocimiento, pero también de sensibilización, nace el certamen Objetivo sin Barrera. Animo a todo el mundo a participar en este concurso, que seguro ayudará a que todos seamos más conscientes de que la accesibilidad nos beneficia a todos y que será un revulsivo para que todas las Administraciones sigamos trabajando en este objetivo de igualdad. Quiero aprovechar en este sentido para reafirmar el compromiso de la Diputación de Badajoz con la accesibilidad. Sabéis que desde el año 2000 las políticas de accesibilidad son una constante de nuestro trabajo. Con los planes comarcales de accesibilidad como punto de partida de nuestro programa de actuación, venimos trabajando con los municipios de la provincia en la eliminación de barreras arquitectónicas. Anualmente destinamos fondos propios de la Diputación para sufragar obras de accesibilidad, primero mediante convenio con la Junta de Extremadura y desde hace dos años asumiendo íntegramente las subvenciones, toda vez que el Gobierno regional ha retirado su aportación. ¡Gracias! Gracias. Gracias.